Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos los linuxeros del ciberespacio y sobre todo a los que son frecuentes visitantes y miembros de nuestra comunidad del proyecto TICTAC en cualquier parte del mundo. Gracias como de costumbre a todos por vernos, escucharnos y leernos por nuestras redes sociales, nuestra web o cualquier otro sitio donde estemos colaborando. El día de hoy, el presente video, que esperamos que sea el primero de una serie corta de videos, estaremos hablando sobre Milagros. En este primer video vamos a estar mostrando cómo es Milagros 2.3 ya que en esta máquina física donde lo estoy usando, que es la máquina física principal mía, una Lacto i3 con 500 GB de disco duro y 6 GB de RAM, es donde está instalado este Milagros 2.3 que lo instalé ayer, una vez compilado ya, muy probablemente, por última vez, en una fabulosa ISO que pesó 3.2 GB o 3.4 GB netos. A diferencia de la anterior, en cualquiera de sus dos versiones, en su versión pequeña que pesaba 2.7 GB y en su versión grande que pesaba 4.7 GB, este es un tamaño promedio bastante aceptable para poder grabarla tanto en un DVD normal de 4.7 GB, que siempre se necesita que la ISO pese menos de 4.5 GB para que quepa netamente en el, a su totalidad, en el disco duro de 4.7. Entre 4.3 y entre 4.5 es el tamaño ideal de una ISO para abarcar completo un DVD. En la versión anterior, como ya dije, pesó 4.7 o 5 netos y no se podía grabar en un DVD. Así que a juro siempre se podía utilizar en, se tenía que utilizar en un pendriver de 8. Esa era la edición Omega de la versión 2.2, pero como contrapartida en esa oportunidad se creó también la versión Live, que es una versión bastante reducida, que traía mucho menos entornos de escritorio, mucho menos Windows Manager y mucho menos programas, librerías, controladores. Era una versión bastante reducida, que básicamente lo que traía era una mejor optimización y una ligera personalización y por eso pesaba 2.7 GB, traía muchísimas menos aplicaciones grandes o complejas. Sin embargo, Omega traía de todo. Pues fue un proceso creativo sin restricciones. Todo lo que se pudiera ocurrir meter en esa distro, se metió. Y todo lo que se podía sacar hasta llegar a 2.7, se sacó. Esta tiene una filosofía intermedia. Meter menos aplicaciones grandes e importantes, pero seguir conservando las más útiles y necesarias para cada entorno de escritorio y gestor de ventana incluido. Acuérdense que, en este caso, la 2.3, cuyo nombre código es 3DE4, o bajo el nombre o alias, Ultimate. La versión anterior, la versión Live o pequeña, ligera, tenía como apodo o alias, Alpha y la grande, Omega. Y el nombre código era 3DE3, porque traía tres entornos de escritorio y tres administradores de ventana. Esta nueva, 2.3, son tres entornos de escritorio, los mismos, XFCE, Plasma y LXQT, y los entornos de escritorio, IceWaveManager, IceWaveManager, Fluxbox, OpenBox y I3. O E, I3. El que se incorporó nuevo, que por eso ahora es 3DE4, es IceWaveManager. El anterior, no lo traía, no traía el IceWaveManager. Bueno, nada, entonces vamos a demostrar un poquito aquí cómo es la distro, ya instalada físicamente en esta máquina. Pueden ver que él tiene un menú global aquí arriba. ¿Verdad? Cuando no hay nada abierto, él toma el administrador de sistemas de archivo y nos muestra el menú del administrador del sistema de archivo, lo tengamos abierto o no. Nos muestra entonces las carpetas que tenemos y sus repetidos archivos. Cuando no hay archivo, evidentemente dice nada de archivo y cuando hay archivo, nos indica cuáles tenemos. Desde aquí, evidentemente, como podemos ver, podemos abrir cualquier archivo. En este caso, pues, va a abrir ahí un MP3. Bueno, hola gente de YouTube. Hoy vamos a hacer otro tutorial de cómo bajar MP3 gratis de internet. Simple y fácil. Ahí lo sacamos y lo cerramos. Pueden ver cómo las notificaciones del escritorio se desvanecen hacia la izquierda. Y de esta parte del menú global, podemos acceder a la configuración del escritorio donde cambiamos el wallpaper, donde configuramos los menús. Del clic derecho, cuando hacemos clic derecho sobre el escritorio, podemos configurar el tamaño de los íconos, la forma en la que se ven, los íconos que van a salir. Si somos de esos que nos gusta, por ejemplo, ver los íconos ahí en la pantalla y como los íconos vienen, son los del tema Sweep. Un tema muy bonito, muy colorido, que se ha hecho popular por la Distro Garuda. Entonces los pudiéramos ver, pero en mi caso no me gusta verlos ahí, así que los quito. Y bueno, como vieron, pueden ponerlo... la orientación aquí, en horizontal. Para que se vean más bonitos. Pero bueno, nos vamos a atar ahorita en esa parte. Los dejamos así, los quitamos, que es como viene por defecto. También podemos entonces acceder a la configuración del sistema. Este es el menú de configuración del sistema de XFCE. Como pueden ver, tiene demasiados botones o opciones. Es porque en cada menú de configuración de un entorno, pueden verse programas adicionales de otros entornos. Por ejemplo, Kavantu, que es para... para KDE, también se ve aquí. Y... por aquí hay otros programas que son ajustes de KDE Connect. KDE Connect, hasta donde... C, también funciona en XFCE, pero en esta configuración de Milagros. Y bueno, así pueden ver varias cosas de otros dispositivos. Todo esto es lo que viene ahorita en nuestro... Aquí está la configuración de KDE. Esto es lo que viene ahorita en la 2.3. Bueno, aquí está el menú, como ya lo vieron. Un menú bastante colorido, bonito. Este es el icono que cambiamos en esta oportunidad, porque la anterior era circular, y ahora pusimos este. Ese fue el cambio. El icono del menú sigue siendo el mismo. La barra, esta barra antes venía por defecto que se... cuando uno no estaba parado el mouse, se desvanecía. Y cuando uno ponía el mouse, aparecía. La dejamos fija para comodidad del usuario y que él decida si la coloca o no. La anterior, en el panel, preferencia, lo que hacíamos, era que esto estaba así y cuando poníamos el mouse era que se veía. Eso fue el cambio que se hizo. Ustedes podrían volver a restaurarlo con solo hacer eso. Bueno, como pueden ver, aquí tiene su menú de sonido, pueden abrir el OpenMizer, configurar todo, perdón, todo lo que deciden del OpenMizer. y como vieron, pues este tema Suite Dark o Suite Marte o Suite XFCE es muy hermoso. Tenemos para sacar nuestro pendrive, para gestionar nuestra red, para ver la parte de la energía, el teclado, la hora, configurar las notificaciones y minimizar todas las aplicaciones que tengamos abiertas. Bueno, podemos ver aquí, por ejemplo, si abrimos un navegador, así se vería el navegador de archivo o explorador de archivo. Ahí tenemos el directorio donde vamos a, en un próximo video, mostrar lo de la máquina virtual de nosotros, mostrando VirtualBox y la instalación y todas esas partes. Como pueden ver, Milagros ya trae VirtualBox, así que lo único que hacemos es instalarlo, ejecutarlo y ya una vez instalado, todo está ahí corriendo. aquí en esta máquina virtual, vamos a cerrarla, vamos a cerrarla aquí. Bueno, es cuestión de ir abriendo todo, también trae Telegram por defecto, trae Firefox, trae Google Chrome, trae LibreOffice, que se ve muy bonito en un estilo dark o oscuro. XFCE y plasma vienen en ese estilo colorido, pero también oscuro, así que es una combinación muy hermosa. No solo es oscuro, sino que también es colorido. OK. Y su navegador, el navegador Firefox, no se integra bien con el menú global, pero Google Chrome sí, ya lo vamos a ver. esa es nuestra web, que por cierto, hace poco cambió de un estilo dark a un estilo light, o sea, claro. aquí como ya saben en nuestra web pueden no solamente leer contenido de nosotros realizado propio o en otros sitios, sino que también pueden ver un 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 excelente y genial compendio de algunos sitios web, tanto blogs como video blogs, como postcat o audio blogs, de software libre, código abierto y geneulinus tanto en español como en inglés. También pueden ver entonces, después de explorar muchos de esos sitios de nuestro interés, también pueden entonces ver sitios de o noticias de economía digital, criptomonedas, defi, fintech, la bolsa, inversiones y negocio en general, tanto en blogs como audio blogs, como videos, siete sitios de texto, siete sitios de audio y siete sitios de videos y también pueden ver algunos blogs, video blogs y audio blogs de ciencia y tecnología de una forma muy cómoda ver los titulares, ver la actualidad noticiosa y explorar los que se deseen. bueno, hasta aquí creo que está un buen video corto sobre cómo es Milagros y en el siguiente explicaríamos la instalación y uso de cada uno de los entornos y gestores de ventana creados. bueno, esto ha sido todo por hoy espero que les guste este video corto demostrando las características de Milagros y nos vemos en el siguiente hasta luego